No he visto en mi vida un presidente con el compromiso con la solvencia fiscal como la que tiene el presidente Milley. Lo que Argentina necesitaba hacer era dos elementos. Uno, reducir sustancialmente el gasto público. Número dos, eliminar el déficit fiscal. Esto es el ancla de la potencial prosperidad de Argentina y estabilidad. Lo que se produjo en los últimos meses del gobierno anterior es uno de los actos mayores y responsabilidad que yo he visto en mi vida. Y eso inevitablemente llevaba a una explosión inflacionaria y a la caída, al aumento de la pobreza. Aquí se planteó un programa de un equipo que sabía de finanzas, de economía, de política monetaria, que logró contener lo que era potencialmente una catástrofe. Mi expectativa es que si implementamos la agenda de presidente Milley, por eso me vine, es que mi trabajo, todas mis cosas, es podemos ser el país que más crece en los próximos 30 años. Para mí no hay ningún país en el mundo que presenta las oportunidades, la convicción, las ideas y la fuerza para llevarla adelante. Pero tenemos que empezar a implementar esa agenda. Recién estamos empezando, recién, pero el futuro es extraordinario.